ya comenzamos el día de trabajo y yo solito miren porque carlos yo solito aquí estoy y cuando vas a ser solito por gusto carlos en acción por gustillo gracias a dios nos encontramos ya un poquito avanzado acá con carlos y emilio aquí estamos escarbando lo que es acá donde se va a hacer la casita nos está costando bastante pero ahí le vamos echando ganas si de que muy pronto van a ver el video completo o no creo que ya lo van a haber visto ahí estamos saben que me estaba recordando de que hacía falta de que pasaran entregando víveres una vez más pero se me olvidó y ya no me acordaba que aquí todos se roban así que las aprovechen cosas que mira llevate este me voy a llevar este te dio lástima vos si me dio lástima si Llévate aquel Es tan chiquito Pero fíjate que el palo quito un poquito más Era llevando cinturón Ah, de veras Llévanlo entre los dos Llévanlo entre los dos mejor No, solo yo lo voy a llevar No hombre, entre los dos Llévate aquel boja, así aprovechamos el viaje Mejor despacito Despacito, vayas Milo, vayas de un lado Ya estoy listo Vaya Milo Viste pa No hombre, y no pega esa bomba Mira, y no pega esa bomba No hombre, cargamos al otro lado, que yo al otro lado cargo A donde, al otro lado, vayas Como, a mi? Así Mira, vayas Mira, al revés, cargas Pues si, no hay que Emilio, y por qué cargas a ese lado Yo soy derecho y vos sos del otro lado No Con un cabalacrancito, miren Con un cabalacrancito, miren Aquí está Este es uno No sé si es macho o si es hembra Creo que es macho porque no se le miran cría Pero ahorita vamos a ver si lo sapamos No, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo Está más ancho ahí, no? Lo es ¿Qué? Lo es Lo Lo almohadar Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y i 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